Hola, soy Lorenzo de atareado.es y de nuevo te traigo un vídeo sobre otra aplicación. De nuevo desde la página de FlatHub, desde el repositorio por excelencia de paquetes Flatpak, para mostrarte esta interesante aplicación que no es ni más ni menos que una herramienta para cortar vídeos, para recortar vídeos, para extraer partes de vídeos. Actualmente, yo esto no lo cuento o no sé si lo he contado ya alguna vez, todo, 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 tanto los podcasts como los vídeos, los grabo todo con OBS Studio. Y una vez lo he grabado con OBS Studio, lo extraigo. Lo cierto es que para hacer la extracción no lo hago de forma habitual, quiere decir, no utilizo una aplicación, sino que directamente utilizando FFMPEG es como lo hago la extracción. De la misma manera, si tengo que recortar parte de un vídeo, también lo hago con FFMPEG, que me permite no solamente recortar el vídeo de una forma, digamos, más arcaica, sino que me permite recortarlo de una forma mucho más rápida. La diferencia es brutal. Pero bueno, sea como fuere, te voy a mostrar esta aplicación, que en un momento determinado, si quieres extraer una parte de un vídeo de atareado.es o de donde tú quieras, pues es tan sencillo como meterlo aquí, seleccionar la parte que quieres extraer y extraerlo, como vamos a ver ahora mismo. Voy a instalarlo como instalé el otro día, utilizando esto, le doy a instalar y ahora mismo verás que esto está instalado. Instalación completa, le damos a aceptar y le damos a salir. Ya lo tenemos instalado, ahora le damos a videotrimmer, que aquí se llama recortador de vídeo. Vale, con esto ya tendríamos la parte del recortador. Voy a abrirme aquí una... Espera, un segundo. Ahora iremos a... A ver... Voy a bajar esto un poco. Me voy a dejar esto aquí. Voy a abrirme una terminal. Y lo que voy a hacer es... A ver... Espérate un segundo. Que estoy liándome. En Firefox vamos a hacer otra cosa. YouTube, YouTube, YouTube atareado. Aquí estamos. Vamos a ir al canal de YouTube. Y vamos a elegir, por ejemplo, este mismo vídeo. Vale, ya lo tenemos aquí. Voy a descargar esto aquí. Y vamos a hacer cdkk, como es de habitual. Con shift control más, más, para que lo veas un poquito más grande esto. Y lo que vamos a hacer, en lugar de todo este rollazo, lo que voy a hacer es directamente hacer... Descargar esto. No sé en qué formato lo voy a descargar. Tampoco... Como los vídeos que hago normalmente duran 10 minutos o 15 minutos, como mucho. O 20 minutos. Pues espero que esto... Son 57 megas. No sé en qué formato lo agregará. Bueno, lo está descargando en webm. A ver si esto lo acepta. Vale. Está... Casi que está. Vale, esto ya está. LS-LA. Vaya por Dios, hombre. Aquí está. Webm. A ver si lo acepta. Abrir. Esto es en carpeta personal. Caca. Y aquí está. Batm. Hola, soy Lorenzo de Atarea.es. Ya salgo aquí con todo mi careto y todo el rollo. Voy a hacer una pausa. Y aquí lo que me permite, como estás viendo, voy a aumentarlo. Anda, que me he quedado con los ojos cerrados. Espera un segundo. Ahora. Perfecto. Con los ojos cerrados queda un poco feo. Vale. Y ahora lo que me permite, fíjate bien, que lo que me permite es seleccionar tanto el inicio como seleccionar el final. Me permite moverlo. Entonces yo puedo aquí rápidamente seleccionar qué parte quiero hacer. Por ejemplo, entre el minuto... Vamos a poner entre el minuto 9 y el minuto 10. Por supuesto que también lo puedes hacer así. Minuto 9. Y el minuto 10. Así. Y la vamos a recortar. Le vamos a poner aquí recorte punto... Voy a dejar así. Recorte. Y lo vamos a descargar de nuevo en kaka. Vale. Guardar. Vale. No sabe cómo guardarlo. Vamos a volverlo a hacer. Recortar. Hemos dicho que era en... Directorio kaka. Y aquí vamos a recortar. Recorte.web.m Para que sea sin... Vale. Pues ya lo ha guardado. Si ahora vamos aquí. El s-la recorte. Ahí lo tenemos. Y si hacemos mpv. Recorte. Recorte. Vale. Se ha quedado ahí. Nos ha quedado ahí perfectamente los 10 minutos. Digo, el minuto ese seleccionado. ¿Cómo lo hago yo normalmente? Bueno, pues yo al final lo que hago es utilizar... Utilizar. Control-R. A ver si tengo por aquí. FFMPEG. Por ejemplo, mira. Menos SS. Este es el que sería... Habitualmente esto es lo que yo suelo hacer. Menos SS. Hemos dicho desde el... Esto creo que es en segundos. Que serían 9. Vamos a poner 10 minutos. 10 minutos. Por 10 minutos. Es desde el segundo 600. Que es desde el minuto 10 hasta el minuto... La entrada, hemos dicho que era WPM. WPM. Ahora ya no me hace falta. Y menos C. C es para que copie lo que sea. y vamos a poner recorte2.webm le decimos que no uy, 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 ¿qué es lo que ha hecho? menos i ah, vale, 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 que aquí he metido dos archivos vale, menos i ahora sí, but me ha duplicado aquí, madre mía, ahora sí vale, has visto que ya ha hecho el recorte si te das cuenta ha tardado sensiblemente menos quiero que te fijes en un detalle aquí lo que he hecho ha sido poner delante del menos i las opciones de menos s, si, menos t y menos t0, o sea, menos tu de menos start hasta menos final y lo he hecho así porque según parece cuando utilizas en ffmpeg esto y lo precedes o sea, va justo delante del archivo que quieres recortar, es más rápido esto es para hacer esto y luego otra de las operaciones que hago también habitualmente con ffmpeg es esta a ver, menos si a ver, menos si esta ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? aquí lo que estoy haciendo es directamente utilizando la librería del del mp3 lame extraer única y exclusivamente la parte del audio y así, bueno, pues ya lo tengo un poco solucionado y esto es, bueno, pues dos opciones una opción directamente con el recortador fíjate recorta yo creo que tardan prácticamente lo mismo supongo que utilizará la misma técnica descargas hemos dicho que era en kkkk aquí guardar me va a decir que vaya sí, tardan tardan exactamente lo mismo pero bueno ya has visto es una opción súper sencilla de un vídeo de, no sé pues este tendrá a ver, vamos a ver el final bueno, pues tiene 20 minutos extraer un minuto de los 20 minutos ha costado prácticamente nada ha sido darle extraer y lo ha y lo ha sacado así que perfecto y ya lo tienes otra 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 aplicación otra aplicación súper interesante sobre todo para el tema de recortar vídeos ya has visto bueno te he dado varias opciones tanto hacerlo desde el terminal que es donde yo siempre prefiero hacerlo porque me da mucho más control como hacerlo directamente desde esta aplicación desde Trimmer si te fijaste en un vídeo anterior en el que hablé sobre Vocal que es una aplicación para escuchar podcast estuve comentando que hacía falta una serie de permisos para poder acceder a la importación de los archivos entonces en ese vídeo te mostré que como utilizando FlatShield que es una herramienta para conceder permisos de Flatpak se podía hacer y se hacía de una manera relativamente sencilla así que aquello funcionó sin embargo en esta has visto y te lo voy a abrir FlatShield en esta a ver vamos a ver si las tenemos las dos aquí tenemos Vocal y aquí en Vocal yo di permisos a ver aquí para acceder a todos los archivos del sistema y para acceder a los archivos de usuario y ahora vamos a ver con la otra opción con Recorder de vídeo Recortar de vídeo no tienes permiso para todos los archivos del sistema y aquí tampoco tendrías todos los archivos de usuario y sin embargo has visto que hemos podido acceder sí que te da acceso a otros archivos como son los archivos del tipo XDG vídeos fíjate que interesante no solamente te permite acceder a determinadas partes de tu equipo sino que además te permite acceder a determinados elementos de tu equipo por ejemplo vamos a hacer una prueba que me quedé yo el otro día a ver XDG claro esto sería para hacer bueno XDG a ver a ver a ver vamos a ver donde tengo yo aquí el el Firefox control T XDG opml files bueno aquí no pone exactamente a lo mejor en esta no estos son bueno en fin que tampoco me quiero liar aquí simplemente para que vieras y que dependiendo claro en el otro sí que estaba muy claro y aquí pues no está tan claro porque en el otro pues evidentemente con XDG vídeo con este con hemos dicho con este con XDG vídeos ya tienes acceso a los vídeos pero los archivos opml pues no sé exactamente cómo terminará de funcionar habría que buscar exactamente qué conversión tiene con XDG para también poderlo aprovechar y poco más ya has visto una herramienta súper concreta de estas herramientas que a mí me gustan que te permite hacer algo súper concreto que no es ni más ni menos que recortar un vídeo recortar un vídeo para extraer exactamente la parte que tú quieres y poco más espero que te haya gustado este nuevo vídeo recuerda suscribirte al canal para poder seguir disfrutando de vídeos como este y a profundizar un poco más en todo esto de Flatpak un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego